Miren lo que tengo Estoy otra vez en Doors y es la puerta Once Estaba caminando por acá Ignoren eso, no sé por qué estaba Y acá estaba en crucifijo Y bueno, ahora tengo un crucifijo Jeje Aunque me había matado a Rush Eso sí Aunque A cambio de que me muera Por otra persona random Me metí acá No, no, no Solo el tiempo Dicen cómo Venimos pesando El agua No venimos preparados Para que el día Se beneficia Más de la naturaleza Por favor De tal manera Malditos sejes No habrá un crucifijo Acá arriba, ¿no? No hay nada No hay nada No hay nada Esta pintura se titula Capitán Jack Muy aquí Hey Capitán Jack Hey Hey Capitán Jack Estaba viendo un video De Cómo pasarse Dos Dos Cosas Chau Ahí están Como no Como no tenía Una bomba atómica Pues Crucifijo 21 Ok Dios Dios Me mataron Bueno, por lo menos Crucifijé de vuelta ¿Cómo se llama? Ailambus No le salió el logro porque antes ya había ¿Cómo se llama? Ya había crucificado Ambus Aarru Bueno, antes ya lo había Crucificado A la pirín Bien, no ni pasó nada Uh, look Eh, bueno Es algo difícil De este modo Ok No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Echo! ¡Puede! Crucifico De cruz De cruz Crack De De grif Crack No puedo go De grif Crack De algo así Voy a ver si me puede Voy a ver si me aparece Jack Crack 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 si quieres se pueden pasar esta parte y tambien es raro que han ahora aparecido en todo el pais bien me quiero mata ay dios miñones van a jalar las patas y no se cual es ay no 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 ay 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 un loop ay 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salté de la cama de miedo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya no le da más. Ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Ah, ya no le da más a la linterna. Gracias. ¿No había revivido antes o no? Espera hasta que esté seguro. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que era una vitamina. No, 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 no. No, 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 no. Oh, my game, my game broke Dios mío, maldito, you have to take killer And you have to take a ticket Are we the place type? No, no, no 101 Swing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!